Tengo 11 años y empecé a escribir desde los 7 años de edad. Bueno, ¿te gusta leer y escribir? Sí, me gusta mucho leer y escribir y Chantif, me encanta este autor porque me encantan muchos, ya que me encanta la historieta. Bueno, ¿qué es lo que más lees? ¿Las historietas? ¿Qué tipo de lecturas es? Bueno, yo este libro se trata de una historieta y me incentivé a través de la historieta y por eso es mi lectura favorita. Bueno, ¿y en la escuela vos incentivás a tus compañeros, a tus compañeras para que puedan leer o leen por ahí en el recreo? Sí, los incentivo y también doy talleres de lectura y de escritura. Hace rato di un taller en el Salón Cervantes. Bueno, ¿y este libro lo escribiste vos? ¿Cómo se llama? Sí, este libro lo escribí yo y se llama Doki y sus amigos 1. Bueno, ¿y Chantif, qué significa para vos? Chantif para mí es un apoyo porque la verdad no sé cómo hizo tantos en tan poco tiempo y ojalá que yo siga también haciendo muchos libros porque este es el primero. ¿Y tenés ganas de hacer muchos libros con historieta o querés cambiar? Ahora cambié a cuentos, pero me gustaría seguir escribiendo historietas.